¿Qué tal mis queridos hermanos? Qué gusto saludarlos nuevamente por este medio y ahora dentro de esta serie que estamos haciendo también sobre el tema de los sacramentales quisiera hablar un poquito del tema de la bendición de las casas y quisiera pues ampliarlo quizás la bendición de otros objetos pero principalmente el tema de las casas este tema de la bendición de las casas es un tema que se remonta a siglos atrás si es una costumbre de los cristianos particularmente en pascua el bendecir la casa ordinariamente los objetos las casas se bendicen solamente una vez es decir la bendición como explicaba también en uno de nuestros vídeos va a darle una una propiedad de santificación que desarrolla una custodia de parte de dios sobre ese objeto o sobre ese lugar de tal manera que una casa bendecida va a tener esa protección de dios contra pues el maligno ciertamente contra enfermedades etcétera pero esto no quiere decir que una una casa donde se ha hecho la bendición la gente no se va a enfermar no claro que sí recuerden que en la bendición es algo espiritual opera misteriosamente desde la casa hacia el alma porque las cosas son buenas o malas según las interpretamos nosotros que soy un problema grave en el tema de esta moral de situación que es bueno y que es malo pues bueno según yo lo que yo crea y no realmente hay cosas objetivamente malas o hay cosas que están directamente prohibidas por la sagrada escritura y por la iglesia que automáticamente independientemente de si me parecen a mí buenas o malas son en sí misma malas no puedo juzgarlas al margen de los vectores y de los elementos que las hacen pues ser lo que son sin embargo en la serie de acontecimientos de nuestra vida tendremos siempre que pues tener este criterio de bien y mal nos fue muy bien según quien nos fue muy mal según quien dice pablo que pues todo conviene para aquellos que aman al señor es decir las cosas que incluso me parecen malas pues dentro del proyecto universal de dios pues son buenas verdad quizás no en ese tiempo pero lo serán más adelante entonces las casas se ven protegidas por la gracia de dios para que los habitantes experimenten esa paz y esa tranquilidad que les permita afrontar de una manera diferente una enfermedad que les permite en un momento determinado pues afrontar una situación económica con mayor esperanza en fin y por otro lado ciertamente pues recuerden que el demonio siempre está actuando en su forma que llamamos ordinaria malos pensamientos malos deseos impulso a malas acciones en fin bueno todo esto en una casa bendecida pues se va viendo minimizado sin embargo recuerden lo que les decía el sacramental no es ex opera operato si no es ex opera operantis es decir opera por la gracia de los que la hacen operar en este caso la familia que vive ahí si la familia no comulga no se confiesa no ora pues el sacramental pues no es magia verdad no es que ahora sí ya estamos pues no o sea no va a operar o no va a operar con la eficacia y la fuerza que se necesita por eso en las casas pues anteriormente se rezaba el rosario sino diario con mucha frecuencia las mamás de otros tiempos subían con los niños a rezar en las noches para que aprendieran a rezar las oraciones fundamentales que tenemos que aprender como cristianos para empezar a comunicarnos con dios en las antiguas familias los esposos dedicaban un cierto tiempo para orar bueno todo esto está alimentando la bendición de la casa es muy importante que bendigamos nuestras casas porque dice el apóstol verdad el demonio como un león rugiente anda buscando a quien devorar y no solamente en el sentido de una de una situación extraordinaria de una acción extraordinaria del demonio no en todos estos casos que he mencionado es una forma como el demonio busca en un momento determinado perturbar mi vida perturbar mi familia echarme a perder toda mi relación es verdad que en algún momento determinado por situaciones que muchas veces son inexplicables puede haber presencias quizás un poco más palpables de una acción extraordinaria del demonio en esos casos el agua bendita y la luz bendita son verdaderamente importantes por eso también es muy importante que dentro de los sacramentales tengamos un sillo bendito en casa basta con comprarlo en cualquier tienda y llevarlo a que un sacerdote lo bendiga recientemente me preguntaron que si se podía hacer más agua bendita pasando agua bendita de la que tengo y con esa bendecir la que sigue no al contrario se adultera y al adulterarse pues pierde la bendición que antes tenía ni se hace más la otra y la que había se pierde lo mismo ocurre con con las velas no puedo pasarle de una vela a la otra la luz tengo que pedirle un sacerdote que me la bendiga o bien tomar la la luz del sirio pascual que es el signo de la luz de cristo que es lo que llevamos hay tres cosas que el demonio en todas sus manifestaciones que son las ordinarias la tentación la seducción y todo lo que nos lleva al pecado y la extraordinaria funcionan de una manera maravillosa la bendición de las casas de la casa rezar el santo rosario y encender con frecuencia la luz bendita estos tres elementos generan una luz y una y una y una vida espiritual interna en la casa que difícilmente sus miembros se van a ver al menos gravemente afectados por el tema del pecado todos somos pecadores pero estos tres elementos nos preservan ordinariamente del pecado grave o mortal entonces yo los invito a que si no han bendecido su casa busquen al sacerdote de su parroquia para que les haga favor de en algún momento ir a bendecir la casa a veces queremos que pues se venga a cenar y haga todo esto bueno qué bueno que pueda pero si no basta con que nosotros pidamos al sacerdote que visite nuestra casa y la bendiga es un ratito verdad 10 minutos 12 minutos 15 minutos y la casa queda bendita aprovechen de que les bendigan un sirio verdad con eso ya tienen también la luz bendita y bueno pues acostúmbrense o váyanse acostumbrando como lo hacían las antiguas familias a rezar el rosario sino todos los días con frecuencia y cuando recen el rosario enciendan la luz bendita estos son de los grandes elementos previsores para un ataque grave del demonio tanto en su línea ordinaria como en la extraordinaria los sacramentales si funcionan y funcionan muy bien cuando nosotros vivimos en gracia usemos los vivamos en gracia y tendremos una vida ordinariamente con paz y serenidad el señor te bendiga te dejo mi bendición nombre del padre del hijo del espíritu santo amén hasta la próxima y y y y